hola amigos de youtube muchos me han dicho que no he subido vídeo hace varios meses y quieren que suba vídeo y pues voy a mostrarles un poco en donde estoy ahora estoy en el cementerio general pues aquí es esta casa es en donde antes antes descansaban seres queridos entonces lo que hacían antes era recostar a los que bueno ya murieron los recostaban ahí en este estante que está y llegaba un doctor hacerles una autopsia y antes antes luego les voy a tener un vídeo más detallado de cómo cómo lo hacían bueno un señor me encontré un señor en esos días que que me estaba publicando y me dijo que iba a tener tiempo el día el primero de noviembre para que me contara con más detalles lo que lo que hacían antes y en estas fechas también ya se está acercando la fiesta de aquí de mi pueblo y déjenme darles un pequeño recorrido en el cementerio que en el otro vídeo que subiré será de cómo hacer unas unas empanadas de calabaza así que este es el cementerio pues la tradición que se hace aquí en mi pueblo es que todas las personas todas las personas que han fallecido ustedes los que están con vida tienen nada a pintarlo toda esa parte que está por allá lo vienen a pintar miren ya está pintado de muchos colores pues me encontré a un señor que me estaba comentando y me dijo que cada lugar o cada nicho donde está descansando alguien pues cada nicho en donde está descansando alguien es el color que representa como su color favorito pues hay algunos que ya no respetan la costumbre cada quien pinta el lugar a su forma entonces déjenme pasearlos un poco por acá a ver si no nos espantan a ver si no nos espantan aquí podemos ver muchos muchos estilos de lugares de nichos también aprovechen decirles que se pueden suscribir a mi canal de preparando rapiditas que ya muy pronto estará subiendo contenido nuevo aquí también podemos observar que hay mucha gente también que está descansando en estos pedazos de tierra me estaban comentando también un señor que por acá por acá toda esta parte que me miran ustedes por acá los que están en fila y fueron y aquí está aquí están descansando o fueron si fueron personas que que pasaron una catástrofe natural que pasó aquí por mi pueblo que es la fecha ese desastre natural pueden investigarlo ustedes que fue en el 2005 donde llegó el huracán a golpear a Santiago Atitlán y dejó muchos fallecidos pues aquí están descansando ellos aquí cada uno de su familia llegan a visitarlos por acá todos estos los que miran están descansando pueden buscarlo en internet la catástrofe del 2005 en Santiago Atitlán también me anda contando un señor que sólo cavaron una vino una maquinaria vino un tractor a escarbar acá y todo 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 eso los que están ahí los colocaron en forma de yo podría decirles que en forma de pescado cuadrado uno a la par del otro uno a la par del otro y pues para honrarlos les pusieron una cruz en cada en cada uno pero ahí hay muchas familias que están que están descansando hay muchos familiares bueno hay muchas personas me estoy trabajando mucho porque ya me está dando miedo esto por acá hay muchas personas bueno muchos familiares que están descansando ahí me podría decir entonces aquí como que muchas personas cada quien puede construir o puede venir a arreglar su lugar que aquí todo es legal pueden ver que aquí tipo de personas le han colocado su su grama por acá hay muchos que le han colocado su su flor su planta vamos a seguir por acá nos encontramos con este que lo acaban de pintar y la gente no quiere que que salga su pintura porque está nublado nublado ese árbol está a punto ha sido niñarqueado entonces vamos a seguir por acá a ver si nos encontramos con muchos lugares ven miren esto también que aquí lo han construido como se llama aquí han descansado en pedazos de tierra aquí hay una persona otra persona otra persona otra persona dos personas este poste como les decía como ya se está acercando el 1 de noviembre mucha gente viene a hacer fiestas este es el pendiente del canal yo también vendré a hacer un pequeño video por acá miren este lugar lleva aproximadamente 12 lugares 13 14 lugares está grande para una familia entera y hay muchas que han fallecido 12 14 15 16 los que ya no están por ahí pues vamos a ver si nos encontramos un fantasma por aquí un zombie que se nos que se nos salga por ahí eh también pueden comentar que que tipo de platillos quieren que nos preparemos en estos días también aquí estamos arrancando otra vez con el canal vamos a ver por acá muchas piedras muchas, muchas piedras estoy pasando entre por medio esta línea lo acaban de venir a pintar el color me está gustando ven está saliendo el color así se muestra acá espero que no se me arruine la cámara porque está está lloviendo un poquito fuerte entonces eh como les decía pueden comentar qué tipo de platillos tienen que ganarles estos días he estado muy ocupado uy miren ese rayo no manches si me agarran rayo por acá pues aquí se acaba preparando rapiditas y pues me vienen a enterrar aquí así que eh aquí hay otros lugares que lo vienen a pintar la cámara está muy muy acercada no tiene el modo gran angular gracias teléfono por no tener el modo gran angular pero bueno bueno si lo tiene pero no se como activarlo ven esa ese lugar me gusta entonces vamos a seguir por acá ah igual los para pasear un poco miren esto lo han construido de cerámica no se como se llama piso comenten ustedes hay muchos que me han preguntado también sobre el pan sheka que que es pph que que hay muchas preguntas que me han hecho y hay otros que dicen que es fake que es el uso del pan el verdadero sheka pues la verdad les puedo decir que pues cada quien eh tiene su forma de prepararlo y cada quien tiene su su gusto pero hay muchos clases de platillo también soy del dicho de cada cosa que preparemos es algo nuevo así que miren esto parece un pequeño jardín de Diego Real Nascade aquí aquí también hay lugares aquí hay de todo de todo hay seres queridos seres no queridos hay bebés tíos tías abuelos tetra abuelos Vizcabuelos, tatarata, 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 abuelos, de todos, de todos, de todos, ay, así que, bueno, se podría decir que esto es la calle, bueno, este es el cementerio, pareciera que si hubiera algo viejo, donde se mira que muchos que han estado en, en la tierra, vamos a ver, aquí también, ay, ahorita les voy a mostrar, donde hay solo, solo nichos ya construidos, aquí está todo revuelto, están en el suelo, de hecho hay en el suelo, ay, por acá, todo está revuelto, pues, en esta calle, bueno, le podría decir que en este sector, ya están los lugares, y en forma de nicho, creo que aquí también se ha venido a filmar unos, unos videos de, de música, y aquí ya los, las, las personas, han venido a pintar sus lugares, del color, que ellos prefieran ahora, muchos estilos de lugares, morado, verde, rojo, y después, este, es uno, que si, se han dedicado, en construir, y aparece en casa, espero que no me salga, la calaca, por ahí, bueno, si hemos recorrido, vamos a ver, en donde, nos, nos saca, este camino, espero que nos encontremos al Ayubonky, o, nos encontremos, a Slenderman, por ahí, pues también, el gran recorrido que estoy dando, ustedes pueden ver, si hay un fantasma por ahí, ya se está haciendo de noche, y, pues, es obvio que, más de algo, va a pasar, bueno, los que son fanáticos, de, lo paranormal, también, estarán, muy atentos, a todo, tipo de movimiento, que sea, por acá, uy, vieron eso, ay, no manches, esta cosa, ya me está dando miedo, hombre, qué gasolito, por aquí, vamos por acá, pues como les decía, eh, todo esto es, el, cementerio general de Santiago Atitlán, este también me está gustando, que es una forma, de casa, hecho de piedra, hecho, pues no sé cómo le habrán hecho estos, para, hacerlo redondo, es una piedra, pero está redondo, redondeado, cómo le habrán hecho, raro, no sé, la casa de piedra, la casa de piedra, ahí le colocaron a un ángel, para quien diga, esa familia, pues cada quien tiene su tradición, hay muchos que, aquí son católicos, son evangélicos, son mormones, de todo, de toda clase hay, en este cementerio, en lo otro también, que, en mi pueblo, se maneja mucho, lo que sería, la brujería, pues también, el lugar, que, que les mostré antes, donde comenzamos el video, tiene, su historia, también, hay, brujos, que llegan ahí, a hacerle daño, a la gente, a hacerle daño, a la gente, a la gente, y pues, pues se dedican a hacer eso, hay muchos que ustedes, se preguntarán, qué es eso, qué es lo de brujería, qué es, pues brujería, déjenme decirles, que, es algo malo, que, invocas a un espíritu, y le va a ir a hacer daño, a la persona, pues obvio que no, no físicamente, sino que, espiritualmente, llegan a, asustarlo, hasta inclusive, ahí está incluso, he escuchado sobre casos, que, gente, ha, vomitado gusanos, les han encontrado, sapos, en el, en el estómago, pues, a veces, llegan, a parar, en el hospital, con, 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 con un animal, por dentro, pues hay mucho, brujería, que, como les decía, les voy a, les voy a prometer, este video, que para, el 1 de noviembre, el día de, de brujas, de los santos, que, pasa por acá, en mi pueblo, voy a, voy a, entrevistar a un señor, donde nos va a, explicar, con más detalle, qué es lo que sería, una brujería, pues, yo me voy a, retirar, aquí, porque ya se está haciendo la noche, y ya no se mira nada, ese es el lugar, donde el estado, comentando, que se hacía referir, y está hecho, desde, mil, novecientos, ahí sigue, sigue más, este recorrido, vamos a, vamos a salir, como miren que la gente, este es un, este es un, dato curioso, espero que se miren, este es un, un lugar privado, nos encontramos a unos muchachos, estaban tomando por ahí, por eso tuve que cortar un poco, entonces, como les decía, este es un lugar privado, donde la gente paga, y le paga una cierta cantidad, de, cien mil, quetzales, que en dólares, no sé cuánto sería, hagan sus cálculos ahí, y en pesos mexicanos, no sé cuánto sería, eh, han pagado, mucha cantidad de dinero, para hacerlo privado, solo he escuchado, de, cuatro casos, pues los demás, están aquí descansando, todavía si está el recorrido, hasta llegar abajo, entonces, todo esto, medio por acá, porque no sé, si la cámara, se está enfocando, o no se está enfocando, un momento, bueno, por lo menos, más de nada, lo vieron ustedes, por acá, no sé, la verdad, no sé si la cámara, se está enfocando, sigue todavía, sigue todavía, entonces, ya estamos en la salida, ya vamos, para nuestra, casita, dulce, dulce hogar, pues, yo les dejo, con esta imagen, para despedirles, a todos, gracias, por ver el video, y, esperen, los siguientes, días, para, que pueda subir contenido nuevo, al canal,